Muchas mujeres, por lo menos de mi generación, algunas más jóvenes ya no tanto, entrar al mundo laboral nos ha costado lo nuestro. Entrar al mundo laboral, hacernos una carrera laboral nos ha costado renuncias, esfuerzo, porque ya sabemos que el mercado, depende de qué ramas, no nos recibe con los brazos abiertos. Que el mercado laboral y las empresas, por tanto, forma parte de nuestra identidad laboral y de salir reforzada poder resolver problemas. Yo estoy en el mundo laboral para resolver el problema que mi puesto de trabajo me implica. Entonces, si no lo sé resolver, con lo cual se normaliza que parece que el acoso es un problema que tú debes resolver. Que tenemos que tener herramientas para resolverlo y ahí es donde no empezamos a indagar adecuadamente si damos por hecho o si no contemplamos que para muchas mujeres esto les está cuestionando porque no vamos preparadas al trabajo para resolver este tipo de problemas. Vamos para resolver otro tipo de problemas. Negación porque nuestra empresa es muy moderna y respeta los derechos de las mujeres porque un hombre como él no necesita el acoso, que eso suele pasar con los hombres prestigiosos. No, él no. O con los guapos. No, él no. O sea, con alguna característica que parece que entonces tiene que ser el cerdo de la imagen, el único que vamos a reconocer que necesita, entre comillas, el acoso. Entonces, creo que la cultura organizacional, por ejemplo, de muchas ONGs que tú preguntabas, tiene que ver con rompernos el mito de que no, aquí estos hombres prestigiosos no necesitan acosar. No, no necesitan acosar, desde luego, pero lo pueden encontrar divertido, ¿no? Pero lo pueden encontrar necesario, pero lo pueden encontrar como un ejercicio de poder o qué sé yo qué cosas se remueven en ellos, ¿no? Que pueden encontrar y sobre todo que si hay impunidad lo van a seguir repitiendo porque no sucede nada si lo hacen, ¿no? Negación porque nosotras estamos en contra del acoso y entonces no nos puede pasar a nosotras, ¿no? Todo esto nos pasa a la hora de indagar, investigar, ver cómo sería la mejor manera y es una cualidad que deben desarrollar las comisiones. Creo que tendría que ser una parte importante de la formación, cómo indagar, cómo una indagación no es interrogatorio, ¿no? Y que, bueno, aquí no lo vamos a tocar, pero es como una pauta importante en la formación práctica de las comisiones, cómo llevar a cabo eso, porque también esto te ayuda en la confidencialidad. La confidencialidad de la comisión, yo nunca, en las experiencias que tengo, las comisiones nunca rompen la confidencialidad, ¿eh? El problema de la confidencialidad no son las comisiones, es el ambiente laboral, ¿no? Porque es ahí el que empieza a hacer el rumrum, porque generalmente ni ella ni él se callan, ¿no? No cuando empiece el proceso, ¿eh? El proceso puede que sí ya lo lleven con una mayor confidencialidad, pero antes o después han hablado, y en las empresas pequeñas esto corre como la pólvora, ¿no? Y se da y se hace, y a veces se cortan procesos que deberían ser explicados, no con detalles necesariamente, ¿no? Pero sí explicados en términos de mejorar la cultura organizacional. Entonces, ahí donde les decía que tengo más experiencias de buenas prácticas, no tanto en la prevención, porque ha llegado a un caso, se ha tenido que ver, pero posteriormente la mayoría de las comisiones sí han podido reparar, resolver.